Mercado Libre lanza Unboxing Days, Samsung presenta nuevos productos y Redbox liquidará propiedades. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 13 de julio de 2024. AT&T confirmó este viernes que empezará a notificar a los casi 110 millones de usuarios afectados sobre una violación de datos en la que los registros telefónicos de casi todos sus clientes fueron filtrados. Los datos incluyen números telefónicos, registros de llamadas y mensajes ocurridos entre el 1 de mayo del 2022 y el 31 de octubre del mismo año. Los datos filtrados no incluyen el contenido de los mensajes o de las llamadas, pero sí la metadata. La Telefónica está trabajando con el FBI para arrestar a los ciberdelincuentes involucrados en la infracción. Y de acuerdo con representantes en México, esta filtración afecta solo a los usuarios de Estados Unidos, que es el país en que se fue efectuado este ataque. Samsung presentó nuevos productos en su evento Galaxy Unpacked en París. Las novedades incluyen nuevos modelos de sus teléfonos plegables, relojes e inteligentes, pero lo más interesante fue su sortija inteligente con un costo de $399.99. La misma puede medir ritmo cardíaco y está hecha de titanio. La batería dura 7 días y se puede usar con teléfonos en Android que puedan correr la aplicación de Samsung Health. Esta podrá medir ciclos menstruales, respiración, sueño, ritmo cardíaco y detectar actividades. Los servicios de seguimiento serán gratuitos y el anillo viene en colores dorado, plateado y negro. Redbox, el servicio de kioscos para renta de DVDs, llegó al capítulo 7 de la bancarrota, lo que significa que liquidará todas sus propiedades. El servicio, el cual fue adquirido por la empresa Chicken Soup for the Soul Entertainment, llegó a tener 24 mil kioscos para poder rentar películas en DVD y un servicio de streaming que también cerrará. Con su cierre, pierden trabajo 1,033 empleados, los cuales no recibirán pago ni compensaciones por las últimas semanas laboradas. La Unión Europea lanzó una advertencia a la plataforma X, indicando que su sistema de verificación, con la famosa palomita azul, viola la ley de servicios digitales. Europa dice que los cambios hechos en el sistema de verificación permiten que cualquier usuario pague por hacer verificado, impidiendo a los usuarios determinar la autenticidad de otras cuentas con las que se interactúa. Y hay evidencia de que actores maliciosos han abusado el sistema de paga para engañar a usuarios. X podría defenderse de los cargos, pero también podría enfrentar multas de hasta el 6% de los ingresos globales si no atiende estas quejas. Pasamos a la noticia más importante del día y es que pronto llegará el Prime Day y Mercado Libre también lo celebrará, pero a su manera. La empresa argentina de comercio electrónico lanzará el periodo de descuentos conocido como Unboxing Days, disponible para sus usuarios y que ocurrirá del 15 al 22 de julio, arrancando un día antes y terminando un día después de la temporada de ofertas de Amazon. Esta empresa prometió que habrá descuentos de hasta el 50% en las más de 1,400 tiendas oficiales que ofrecen sus productos dentro de la plataforma de Mercado Libre, desde luego. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o también si te suscribes en el cast. Agradecimientos especiales a Arturo y a Matthew J. Stevens, mejor conocido como el Gadier Virtuoso, ya que ellos me apoyan con sus suscripciones. Las ventas en línea poco a poco han ido creciendo y despertado el interés de distintos sectores. Hace algunas entregas, por ejemplo, aquí hablamos sobre cómo la COFESE buscaba regular a los mercados digitales como Mercado Libre y Amazon, los cuales acaparan en México el 85% de las ventas que se hacen en línea. Y tenemos a estos gigantes que actualmente están apelando a este tipo de investigaciones y de quejas y lo curioso es que mientras que estas quejas podrían disminuir su atractivo a los consumidores, ya que están buscando que sus membresías, las cuales incluyen paquetes de streaming y otros servicios extras se separen, los vendedores también deben enfocarse en la lucha entre ellos mismos, por lo cual, de manera nada sorpresiva, Mercado Libre lanza su versión del Prime Day, la cual convenientemente dura un poco más que la semana de promociones de Amazon, en la cual Amazon busca rememorar el sacrificio que hizo Optimus Prime por todos nosotros. Hay diferencias desde luego, y la diferenciación entre los mercados que atienden ambos marketplace se ha ido desvaneciendo poco a poco. Por ejemplo, Mercado Libre te puede ofrecer productos de varios vendedores y tienen servicios que además del streaming incluyen hasta ofertas financieras con mercado pago, por ejemplo. Por su parte, Amazon creció de la venta de libros y zapatos, que fue con lo que empezó para prácticamente ofrecerte de todo, siendo incluso un escaparate de poca reputación para ciertos vendedores chinos que ahí también ofrecen los servicios. Y ambos mercados ofrecen paquetes de streaming, aunque la oferta de Melly Mas, como mencionamos en la entrega anterior, en el programa predio, cayó en desgracia al ofrecer sus paquetes con Disney Plus prácticamente al mismo precio que estaban fuera del paquete que te ofrece la empresa argentina. Ahora bien, la gran competencia, la cual también pasa por etapas de observancia y de regulación, viene de los gigantes minoristas chinos como Shane y Temu. Ambas empresas han estado invirtiendo fuertemente en publicidad y mientras que Shane también fue cuestionada por sus productos desechables. Y Temu, por el poco control de calidad y ofertas engañosas, por ejemplo, con las tallas o con las medidas de sus productos, pero sin duda ganaron popularidad y atrajeron los ojos de quienes antes solo buscaban las ofertas que estaban o en Mercado Libre o en el mismo Amazon. Esto, como lo mencionaba, ha estado cambiando y esto también ha ido afectando a los sectores más minoristas que los minoristas. Por ejemplo, las empresas chinas como Shane y Temu necesitaban ser reguladas, ya que usan un hueco legal en donde se les considera minoristas debido a la baja cantidad de productos que ellos están ofreciendo y que están vendiendo. Básicamente te produzco, no sé, voy a inventar 10 de esta playera, por decir algo. Entonces no es mayoreo, entonces no te tengo que pagar los impuestos que corresponderían a una gran empresa. Entonces, como pagan menos impuestos que las empresas más establecidas que ofrecen sus productos dentro de los mercados establecidos, que en este caso podrían ser Amazon o el mismo Mercado Libre, o incluso tiendas que no necesariamente ofrecen sus servicios a través de estas ventanas, de estos marketplaces, pero que ya están aquí, por ejemplo, con presencia en México y que te ofrecen volúmenes grandes o volúmenes de mayoreo, pues ellos sí pagan otro tipo de impuestos. Y es que también estos minoristas, como las empresas chinas, en realidad son mayoristas selectivos. Ahora bien, tenemos otro sector que es el sector artesanal donde está lo que se hace a mano, ya sabes, a mano hasta por tu mismo vecino o personas con orígenes tal vez un poquito más humildes que los chinos que están mandando todos estos productos. Y desde luego que el volumen es menor porque es algo que se hace no con máquinas sino nuevamente con las manitas. Y Etsy ha estado también sintiendo los efectos de cómo ha ido evolucionando el juego de los mercados digitales. Y es que, por ejemplo, Etsy enfocó su oferta en productos hechos a mano y ahora cambia la clasificación de sus ofertas para tener distintas categorías que van el hecho por, pasando por otra categoría que es diseñado por, aunque haya sido fabricado por alguien más, y otra categoría que es seleccionado personalmente o fundado, financiado por. Y con esto se abre la posibilidad de que en lugar de que tú te encuentres en Etsy, en este otro mercado digital más personalizado, más humilde tal vez, y te podrías encontrar la playerita o la chambrita o una jarra, una pieza de cerámica que fue hecha, no sé, por alguien del barrio, pues te vas a poder encontrar con productos que van a ser revendidos y que fueron seleccionados personalmente por tu artesano de confianza. Y incluso podrían ofrecerte productos que han sido hechos por Tomás Temú, quien ahora te vende bonitas bolsas para cargar en el mercado cosas que compraste ahí y que fueron cocidas a mano por una legión de niños asiáticos en una fábrica que está exactamente en el otro lado del mundo. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Con todos estos cambios y esta competencia, en teoría el consumidor debería ser el que se beneficia más, y al mismo tiempo debe de ser responsable por verificar las fuentes y la calidad de sus productos para así evitar caer en promesas especificadas en la letra chiquita que no leyó. Y si eres capaz de encontrar, por ejemplo, una mejor oferta en costo o en plazo gracias a estas promociones, pues qué mejor que aprovecharlas mientras que los gigantes están peleando por mantener a ti, amigo consumidor. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y también, si quieres saber sobre cómo los órganos reguladores buscan limitar el dominio de Amazon o de Mercado Libre, revisa nuestro episodio 350 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. De eso que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias!